Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres intentarlo? Ahora puedes hacerlo con la aplicación Canal de Drama. Descarga la aplicación y descubre historias conmovedoras. Atrévete a vivirlo. Estoy pensando en seguirla cuando vaya en probadora y estará sola y podremos hablar. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu plan? ¿Qué pasa si no entra? ¿Qué diablos haces? ¿Está mirando algo para su novia? Ah, 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 hola. Bienvenido. Sí, mire, es que, ah, un segundo. Cariño, ¿puedes venir, por favor? Ven, ven aquí. Ella es la que necesita un brasier. Mi amor, ah, ella es... ¿Entonces ella es su novia? Ajá. Kerem es ridículo. ¿Qué le parece? Ese es nuestro modelo más cómodo. Puede probárselo si quiere. ¿El más cómodo? Qué bien, mira, cariño. Es el más cómodo. Oye, ¿puedes parar? Comodidad, comodidad. Ven, ven, ven. Uy. Ay, ay, está ocupado. Hola. Disculpa, tengo que decir algo. ¿Qué es lo que está haciendo con Kaka? Ay, ¿pero qué crees que haces? No, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Tranquila, no grites nada. Ya no quiero decirte algo. Escúchame, señorita, por favor, no grites. ¿Qué haces? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué? 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 Un grato. ¿Qué? De... ¿Qué se trata eso de mudarte? No entiendo por qué se alteran tanto. Si no sucede ahora, eventualmente pasará. Quizás, pero no ahora. Si no quieres vivir con tu madre, lo comprendo. Bueno, ven a vivir conmigo a casa. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Y le digo mamá a tu esposa? Esa mudanza no va a suceder y no se diga más. ¿Sí, Melis? De verdad, lo siento mucho. No quería asustarte. Disculpa. Di lo que quieras decir como una persona normal. No la escuches, cariño. Seguro que Ufuk la envió, ese desgraciado. Ok, pero por favor, solo escúchame. Dile a Ufuk que puede irse al infierno. No pierdas tu tiempo. Arruinó la vida de mi hermana. La avergonzó públicamente. Ahórrate el esfuerzo. Se terminó. Que vaya y se case con esa bruja. No voy a entregar a mi hija a ese malnacido. Esos cuantos no los creo. Sí, bien, lo seguiré insistiendo. Pero Ufuk es inocente, ¿sabes? Y si realmente quieres comprobarlo, puedes ir al parque Bakir Koi a las cinco. No sigas insistiendo. No te digas en ninguna parte. No le escuches, Hulia. Nos vamos. Tu plan funcionó de maravilla. ¿Te puedes callar? Y encima te enojas conmigo. ¿Te gustaría comer un poco más, cariño? No, mamá, gracias. Estoy bien. Al menos termina eso. No quiero más, gracias. ¿Qué hace él aquí? No te preocupes por la casa. Nos iremos a fin de mes. Yagmur, mi niña hermosa. Esto me entristece mucho. Todo fue un malentendido. Es normal que haya roces dentro de una familia. Olvidémoslo, ¿sí? Escucha, estoy aquí por ti. Siempre lo he dicho. Tú eres un regalo de mi hermano para mí. Mira esto. Te traje una sandía. ¿Para qué la compartamos en familia? Yagmur, por favor, terminemos con esta extraña sensación entre nosotros. Toma asiento. Han pasado diez minutos. No vendrá. Relájate. Puede que esté atascada en el tráfico. Estamos en Estambul. ¿Dónde está? No puedo seguir esperando. Tengo una cita en la peluquería. Oye, ¿no puedes esperar cinco minutos más? Sé que va a venir. Estoy segura. Si quisiera venir, ya estaría aquí. Pero no tienes cinco minutos. Cinco minutos. Lo haré solo por ti. Gracias. Ahí viene, ahí viene. Señor Kerem, es ella. Excelente. Al fin está aquí. Se los dije. Muchísimas gracias por venir, Ulja. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Cómo estás, Ulja? Eh, ahí seguro te diré lo que nos dijo antes a nosotros, ¿verdad? Seguro lo haré. Mi mamá y mi hermana no querían dejarme venir. Pero quería escucharte por última vez. Eso es genial. Siéntate, escuchemos. Gracias, querida. Juro que no hubiese presentado una demanda de saber que era tu amigo. Pero pudiste haberme lo dicho. Lo hiciste porque era mi amigo. Eso fue lo que dijiste. Sí, pero me refiero a una amistad de verdad. Digo, yo pienso que Haki sin duda es un buen tipo. Pero estas cosas no suceden forzándolas. Y tu amigo también es un buen muchacho. Tuve el placer de conocer a su padre. Es todo un caballero. Un hombre decente. ¿Viniste aquí solo para decirnos esto, Risa? Soy un hombre muy emocional, Hafize. Tu felicidad es todo para mí. Quédate aquí todo lo que quieras. Quiero que mi hermosa sobrina sea feliz. Quiero que tú también seas feliz. Y que los roces entre nosotros se acaben. Ulja, querida, nadie hace la manicura mejor que tú. ¿Puedo visitarte otra vez? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Tranquila, cariño. No enloquezcas. Estaba bromeando. Mira, estoy aquí por ti. Sé que estás enojada conmigo, pero escúchame. Estoy aquí porque no quiero que estés triste. Yo te envié esa fotografía la otra noche... porque... Bueno, primero que todo, yo me arrepiento de lo que hice. Lo siento. Pero te envié esa fotografía... porque Ufuk y yo estamos en una relación y la verdad es que me cansé de estar escondiéndola. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, ¿de qué estás hablando? Exacto, ¿de qué estás hablando? Y estarías cometiendo un grave error al casarte con él, querida. Ufuk, ¿qué estás diciendo? Mi amor, juro que no es verdad. Ella está mintiendo. ¡Eres un maldito mentiroso! Espera, huya. ¿Qué hacemos? ¿Querén qué hacemos? ¡Huya! ¡Huya! Ufuk, tú espera, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Esa manicurista se las verá conmigo. Quien se cree, ya verá las consecuencias. Pero estás loca, ellos iban a casarse. ¿Qué vas a conseguir con algo así? ¿Quién eres tú? ¿Quién demonios eres para hacerme preguntas? Hasta hoy he tenido todo lo que he querido. Si él la elige a ella por sobre mí, tiene que sufrir las consecuencias. ¿Entiendes lo que digo? Está recibiendo su castigo por haberme rechazado. Sí que estás enferma. ¿Yo? Son unos perdedores. No voy a seguir lidiando con ustedes. Está enferma, en serio. No hay otra explicación. Está loca de remate. Bravo. Fue grandioso. Sí, sigue haciendo bromas. Al menos yo intenté hacer algo mientras tú solo mirabas la escenita sentado aquí. Parece que voy a tener que hacerme cargo yo solo. Es mejor que la llame. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Llamar a esa loca? ¿Bromeas? Me dio su número. Ay, ¿segúl te dio su número eso? ¿Cómo te dio su número? ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? No sé, quizás lo deslizo en mi bolsillo. ¿Lo deslizo en tu bolsillo? Esas cosas ocurren, Zeynep. ¿Qué importa? ¿Cómo que, espera un minuto, lo puso en tu bolsillo? ¿Qué? No sé, a veces miro a una chica, se me acerca, me pone algo en el bolsillo, luego reviso y es su número. ¿Y a ti qué? ¿No somos solo amigos? Exacto, somos amigos. Puedes hacer lo que quieras. Exacto. ¿Dijiste que a veces sucede? O siempre sucede, dime. No sé, pero a veces, luego de hacer contacto visual con una chica, después de un rato, reviso mi bolsillo y me encuentro con su número. ¿Y qué? ¿Eso es genial? No solía dárselos a Ufoc. Cuando estábamos juntos, pero... Adelante, llámala. ¿Qué dijiste? Cuando estábamos juntos. ¿Eso pasó cuando estábamos juntos? Zine, hay cosas más importantes. Tenemos que salvar a Ufoc. Toda la razón, adelante, llámala. No importa, la llamaré más tarde. ¿Más tarde? ¿Por qué más tarde? Prefiero no hablar con ella delante tuyo. ¿Por qué no quieres hablar frente a mí? Espera, ¿qué vas a decirle? Porque quizás quiera invitarla a algún lugar. Kerem, llámala ahora. Zine, relájate. Kerem, hazlo, llámala de inmediato. Habla con ella mientras yo esté aquí. Kerem, llámala ahora. Quiero escucharlos. Podrías complicarte, no vas a saber qué decir. Te aseguro que eso no va a pasar, Zineb. Como quieras. ¿No está bien? ¿Qué? ¿Estás celosa? No tengo un pelo de celosa. Claro. No tengo un pelo de celoterapia. No tengo un pelo de cintas. Espero que no me haya llamado para empujarme al océano. Bueno, sabes, mentiría si dijera que no. Creo que sé de él lo que quiere hablarme. Entonces iré directo al grano si eso es lo que quieres. Pensé que no querías un compromiso, eso dijiste. Bueno, no sé si recuerda que hablé sobre el matrimonio en la cena. Lo hice por el contexto. Pensé que iba a tener esta conversación en cinco años más o algo así. Pero lo estoy haciendo ahora. Y no me está pareciendo muy bien. No me gusta. A mí me parece que está exagerando un poco. No estamos haciendo nada malo. Es decir, todavía no han hecho nada y todavía no estoy enojado. En fin, mira a Axel. Sé que Melis te ama de verdad. Al principio no me gustaba mucho la idea, pero ahora yo me alegro de que tengan esto. Es muy pronto, Axel. Todo tiene su tiempo. ¿No crees? Primero tienen que ir a la universidad. Después tienen que ver si esto perdura. Quizás en el futuro tomen direcciones opuestas. A mí me parece que la dirección está clara. ¿Y cuál es? Dirigiré la empresa de mi padre. Melis también va a dirigir la compañía de tu padre. Es decir, ¿Judas si dirás eso por ella? Por supuesto que no. No soy ese tipo de hombre. Entonces, piénsalo. Deja que Melis encuentre su propio camino en la vida. Es demasiado temprano para hacer esto. Toma mi consejo, no lo olvides. Así es, Yakmur. ¿Por qué no me crees? ¿Así que de verdad salieron como amigos? Exactamente. No lo sé. A mí me suena que están creando excusas para pasar tiempo juntos. Este no es el caso. Bueno, no te enojes. Bueno, el punto es que Kerem se va a reunir con esa mujer esta noche y nosotras debemos estar ahí. No entiendo por qué tenemos que estar ahí. Porque tal vez Kerem se complique y necesita ayuda. Entonces, nosotras podemos intervenir y hacer que diga lo que tenga que decir. O sea, que no estamos siguiendo a Kerem. No, no lo estamos siguiendo. Y tú me estás haciendo enojar. Está bien. Envíame la ubicación y la hora por mensaje. Sí, sí. Por supuesto. Nos vemos. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? Salí, tenía cosas que hacer. ¿Cambio de planes? Sí, algo así. Mi papá habló contigo. Así es, lo hizo. Y te asustaste, ¿cierto? Melis, no digas eso, por favor. Genial. Cambiaste de opinión. Melis, ¿puedes escucharme? No hay nada que escuchar. ¿Qué creías? ¿Pensaste que mi mamá y mi papá iban a aplaudirte después de esta propuesta? Ya no sé qué clase de hombre eres. ¿Melis? 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 Apresúdense. Oye, papá, ¿a dónde vamos? Tampoco le has dicho a mamá, no sabe nada. Porque es una sorpresa. Oye, ¿dónde está el auto? ¿Por qué estamos tomando un taxi? El auto está allá. Supongo que si estás tan apurado, la sorpresa es buena, ¿no? Ay, haces muchas preguntas. Vamos, suba al taxi. Bueno, me subo. Por aquí, mamá. Ya voy, cariño. Cuidado con tu tobillo. Vamos. Ay, ya voy, ya voy. Eso es, entra al despacio. Yo lo sé. Opa. Muy bien. Ya podemos irnos. Venga. Sí, hija, pero ¿por qué no nos cuentas? ¿Qué estamos haciendo aquí? No hay nadie. Mira, está cerrado. Está cerrado. Sí, está cerrado. No hay nadie ahí adentro. Pero con esta llave, sí podemos entrar. ¿Qué? Muy bien. ¿De qué hablaste? Por favor. Adelante, con confianza. Es una broma que hiciste, papá. Es una cosa. Espera un minuto, explícanos. No entiendo. ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué, qué es esto? Así que ahora este lugar es de mi mamá. Así es. Yameet, tu negocio. Pero, ¿cómo? Digo, ¿cómo lo hiciste, sihan? Eh, bueno, ocurrió así. Hablé con Melda y me hizo un descuento. Y después fui y vendí el auto. Luego pedí un pequeño préstamo al banco. De hecho, es más que pequeño. Pero no importa, pedí un préstamo al banco. Y finalmente me lo dieron. Y bueno, aquí estamos en tu negocio. No puedo creerlo. ¿Estás hablando en serio? Así es. Es tuyo. ¿Qué, ahora me pertenece? Eso dije. No estás bromeando. Ay, mamá, es maravilloso. Oye, espera un minuto, ¿de verdad es mío? Sí. Eres un loco, papá. Sihan, estás realmente loco. Vamos, hagamos un tour. Que mamá nos muestre su negocio, ¿no? Puede que sí me vuelva loco cuando vea las cuotas mensuales del préstamo. Trabajaré duro para pagarlas, lo prometo. La verdad, no esperaba que me llamaras así de rápido. Bueno, no me gusta perder el tiempo. Eso es muy bueno. Sí. ¿Y cómo estás? Las cosas hoy estuvieron un poco emocionantes. Sí, es cierto. Sí. De hecho, pensé que ibas a estar enojado conmigo. Ya que Ufuk es tu chofer o me equivoco. No, honestamente, no es de mi incumbencia. Es por mi mamá. Quiere mucho a Ufuk y me pidió que lo ayudara. Pero si me preguntas a mí, creo que no hay que ser tan cercano con los empleados. Tienes toda la razón. ¿Cierto? Sí, porque no estamos a la misma altura. No es bueno para tu reputación. Exacto. En fin, ¿qué puedo hacer? Soy un poco testaruda. Siempre consigo lo que quiero. Hago que las cosas sucedan. Esa es una buena cualidad. Por ejemplo, tú. ¿Ah? Quería conocerte. Tengo un aura, ¿sabes? A la gente le es difícil decirme que no. Ajá. No esperaba que me llamaras de inmediato, pero... ¿Aquí estás? Sí, aquí estoy. Y honestamente... Estoy muy emocionado, ni te lo imaginas. Oye, si sigues hablando de esa manera, podríamos dejar de perder el tiempo. Oh, ok. Ok. Cam, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? La estás devorando con los ojos. Bueno, la muchacha es hermosa, es linda. Es hermosa y linda. Bravo, bravo te estás luciendo. De todas maneras, ¿dónde está Zeynep y por qué estamos aquí? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Me perdí de mucho? No, no te perdiste nada. No, ella acaba de llegar. Guau, ¿qué es eso? ¿Qué está usando? No había necesidad de usar eso. Te lo digo, tiene otras intenciones. Bueno, yo creo que está haciendo una pre-demostración. ¿Eso qué significa? No lo sé. Suficiente, deja de mirarla. Sí, deja de babear. Perdón. Gracioso, ¿cierto? Muy divertido. Así es. No puedo escuchar nada. ¿De qué demonios se están riendo? ¿No pudiste encontrar una mesa más lejos? Busqué esta mesa para que no nos viera. Esto no está funcionando. Necesito escucharlos. No los escucho. Entonces busca otra mesa. ¿Ya se decidieron? Sabe, queremos cambiar de mesa. Podemos cambiarnos para allá. Una mesa redonda para mirarnos mejor. Sí, no hay problema. Por favor, adelante. Vámonos. ¿Esto era tan difícil, niña? Te dije que lo hice para que no nos viera. Tu collar es muy hermoso. En serio, me encanta. Gracias. Es muy lindo. Hace mucho calor aquí. Estos restaurantes son muy calurosos. ¿Te gustó la comida? Mucho. Qué bueno. ¿Y tu ensalada? Deliciosa. Son geniales aquí. Los camarones saben increíble. Si quieres, podemos salir de aquí e ir a mi casa. Ah. Solo si tú quieres. No me digan que dijo que fueran a su casa. Eso mismo dijo. Te dije que no dijeras que lo dijo. No, no creo que haya dicho eso. No fue lo que escuché. Sí, relájate, cariño. Quiero tus anteojos ahora. ¿Qué anteojos? Esos que tienes que no usas cuando estás con nosotras. ¿Le contaste? No que yo lo recuerde. No cuento todo lo que me dices. Puede que se me haya salido en una de nuestras conversaciones. Puede que se me haya salido en una de nuestras conversaciones. Escucha, Isegol. Me encantaría ir. Eres muy hermosa. Pero la verdad, todo ese asunto con Ufuk me está molestando un poco. ¿Ufuk? ¿Qué pasa con Ufuk? No entiendo. Sé que no me corresponde meterme en tus asuntos. No quiero parecer un tipo celoso, pero... Si hay algo entre ustedes dos... No lo hay. Disculpa, pero si mal no recuerdo dijiste que tenían una relación secreta y esas cosas. No, nunca la hubo. Muy bien, de acuerdo. Te contaré. ¿Ok? Dije ahora. Toma. Siempre me interesé en Ufuk. Pero... Esa chica siempre ha sido la única dueña de sus ojos. Y no pude soportarlo, así que me vengué. Se lo merecía. ¿Seguro? Sabía que esto sucedería. Somos solo amigos, no pasa nada. Estoy segura de que está afuera llorando sola en una esquina. Iré a verla. Bueno, ve. Está bien. Ah, espera, amor. No parece que hubiese estado llorando. Bueno, esas cosas... Pasan. ¿Pero no a mí? Por supuesto que no. ¿Les gustó la comida a usted y a la dama? Zeynep. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Buenas noches. ¿Lo conseguiste? Ajá. Uh, genial. Ul ya te envía saludos, cariño. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Desgraciados! Arriba, vamos. Refrescante, ¿no? Rápido. Escucha, lo siento, pero... Nunca podría estar con alguien como tú. ¡Maldito te odio! ¿Y finalmente acabó todo? Sí, ahí se Bull cayó en la trampa. Y tengo su confesión en mi mano. Ajá. ¿Y en la otra traes la mano de Zeynep? Ah, bueno, esto solo fue efecto de la emoción del momento, nada más. Sí, claro. Señor Kerem. Ufuk, voy a enviarte un mensaje. Llévaselo a tu novia y haz que lo escuche. Disculpe, pero nuestros amigos y familiares piensan que la boda se canceló. Y el vestido de novia es un desastre. Tú, Ufuk, no te preocupes. Nosotros nos ocuparemos de eso, así que anda, vete. Vete, vete. Gracias. Dios lo bendiga, señor Kerem. No sabe cuán importante es esto. Dios los bendiga a todos. Los quiero. Ay, mira lo feliz que estás. Se volvió loco. Bueno, sería todo. Ah, toma. Muchas gracias. Tus anteojos. Bien, nosotros nos vamos. Espera un segundo, esos son tuyos. No, nos vamos. Kahn, ¿esos son tus anteojos de octavo grado? Déjame en paz. ¿No te había dicho que no volvieras a usarlos? Ah, no seas así, Kerem. Ok, buenas noches. Ya no se puede tener secreto. Adiós. Ah, ridículo. Ey, amigo. ¿Ah? ¿Sabes? Comenzaste a ser una linda persona otra vez. No se lo cuentes a nadie. Vámonos. ¿Crees que esté aquí? La señora Melda dijo que conservaríamos los trabajos. ¿Debe estar aquí? Espero que nos mantengan a todas. Yo prefiero estar preparada para todo. Buenos días. Ah, Demet. ¿Cuándo llegaste aquí? Temprano. ¿La jefa nueva te contrató? No, no exactamente. Bueno, no puedes venir más aquí cuando te plazca, querida. Nadie te va a complacer como lo hacía la señora Melda. Además, aún no conocemos a la nueva jefa. Bueno, chicas, se están mirando a su jefa en este momento. ¿Qué? ¿En serio? Así es, soy la nueva jefa. Pero qué bueno que sea. Felicidades. Felicitaciones. Gracias. Qué alegría. Muchas gracias, muchachos. Oye, te lo dije cinco veces. Ophoog no haría una cosa así. Exacto. Sí, sí, ella lo restauró con una costurera. Sí, la boda está en pie a la misma hora. Ajá, gracias a ti. Nos vemos luego. Sí, claro, no hay problema. ¿Qué sucede? Escucha, estos son los nombres y las direcciones son las mismas. Enviaremos autobuses. ¿Ha estado el teléfono todo este tiempo que no lo puede hacer alguien más? ¿De verdad te vas a quejar ahora? Toma. Eso es, hazlo. Así es, señor Hussein. Dígame, ¿cuántas personas son? Cinco, perfecto. Sí, claro, estoy tomando nota. Los esperamos, gracias. Gracias. Excelente. ¿Confirmó? Así es, confirmado. Grandioso, lo estamos logrando. Lo sé, escucha, Jagmur y yo nos iremos pronto, vamos a ir a buscar a Ulya. Y llevaremos el vestido de novia a mi mamá para ver si lo puede arreglar. Está bien, avísame si hay algún problema para encontrar una solución. Claro. Guau, parece que nos llevamos mucho mejor siendo amigos. Exacto, ¿sabes? Es lo mejor para nosotros. Tal vez. Anoche en algún momento pensé que, ya sabes, cuando llegaste, que habías ido porque estabas celosa. No seas ridículo, Kerem, obvio que fui por Ufuk, ¿de acuerdo? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Entonces, ¿podría haber ido a su casa? No abuses, no te pases de la raya, ¿ok? Ay, dame paciencia. ¿Hablo con Mukadeh Sabasiyanuk? Así es, correcto. Estamos llamando por la boda de Ufuk. Sí, perfecto. No, no se ha cancelado. Exacto, sí que en pie y esperamos. Oigan, ¿quién iba a llamar al tío de Ufuk? ¿Eras tú? Yo no lo he llamado. El tipo está loco. Llámenlo antes de que se entere por otra parte. Le gustan las armas y esas cosas. No, no quiero llamarlo. Bueno, si tú no quieres. Sedat, dame eso. Sí, diga. Hola. Llama a su tío, ahí está su número. ¿Con quién hablo? Yo, el tío de Ufuk. Ah, hola. Ah, es el tío de Ufuk. Hola, cobarde. Melis, no seas así. Pero es la verdad. ¿Por qué me diste esperanzas si después ibas a arrepentirte? Vamos, sube al auto. Vayamos a un lugar a conversar. No volveré a subirme a ese auto. Melis, escucha, tu papá me dijo cosas importantes. Esto no es jugar al papá y a la mamá. Sube al auto y hablemos tranquilamente. Vamos. Entiendo. Cambiaste de opinión. Arruinaste nuestros planes y ya no tendré un lugar propio. ¿De qué más quieres hablar? Por favor. Señora Demet, le llegó esto. Gracias. Te amo, Jefa. ¿Es un mal momento? Adelante, Aysen. Primero que todo, felicitaciones. Vine a renunciar antes de que me despidas. Después de todo, ya sé que no te agrado. No te he despedido, Aysen. Sí, puede que no nos hayamos llevado bien mientras trabajaba aquí, pero la verdad no tengo nada personal contra ti, ¿no? Mientras sigas haciendo tu trabajo, no tengo problema con que sigas aquí. Por supuesto, si te interesa quedarte. Bueno. Claro. Me interesa la empresa. Muy bien. Entonces me quedo. Muchas gracias. Perfecto, nos vemos. Señor Ferru, hay un hombre que quiere hablar con usted. ¿Quién es? El tío de la novia de Khan. Se conocieron en la estación de policía. Entiendo. Házelo pasar. Hola, buenas tardes, señor. Su nombre es Riza, ¿cierto? Correcto. Tome asiento. Dígame, ¿qué puedo ofrecerle? Muy sencillo. Solo vine a decirle que probablemente nos veamos pronto. Perdón, no entiendo. Aclaremos las cosas entre mi niña y su hijo. Ellos están saliendo. Son estudiantes, es normal que lo hagan. Pero mi niña debería tener un anillo cuando se gradúe. Eso aliviaría a su madre. Comprendo. Ahora tengo que irme a una reunión muy importante. Hablemos esto después, ¿le parece? Si me disculpa... ¿Dónde me trajiste? Te traje donde un amigo. Quería que se conocieran. ¿Dónde qué amigo? Vamos, linda, no hagas tantas preguntas. Pensé que íbamos a hablar. Sí, lo haremos, pero hablaremos aquí. ¿Al lado de alguien que no conozco? Él lo sabe todo. No te preocupes, entra. Parece que tu amigo no está en casa. Ah, por suerte, tengo sus llaves. Axel, este es... ¿A qué está pasando? Bienvenida a casa, princesa Manu Morada. Uf. No puedo creerlo. Aún no tenemos muebles, pero tenemos sacos de dormir y un par de velas. Y podemos quedarnos aquí a partir de esta noche, si quieres. ¿Sigues pensando que solo soy un cobarde? Te amo tanto. ¿Qué dices, mamá? ¿Es posible? Arruiné mi hermoso vestido de novia por nada. Oye, tú tranquila. Se puede. ¡Gracias! 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 Así que hoy te toca a ti molestarme. No vine con esa intención. Ya no tiene sentido hacerlo. Me alegra que entendieras eso. A pesar de todo, saldrás de aquí en un año. Y no estoy planeando arruinarte con el Proyecto 32X. Las víctimas se encargarán de eso. Vine para hablarte de otra cosa. ¿Y de qué se trata? Cuéntame. Ustedes solían ser una familia feliz, ¿cierto? Tú, la señora Sevim, Koray y Kerem. Pero siempre les faltó una parte. Un miembro de esa familia estaba desaparecido. Y ese alguien eras tú, entiendo. Ve directo al grano. No, no era yo. Era un verdadero Sajer. Ganesh Sajer. Ganesh. ¿Cómo es que tú lo sabes? Ganesh nació con discapacidades y murió. No murió. Ya sé que intentaste matarlo. Pero no murió. Él creció. Y descubrió todo. Descubrió que su propio padre lo mandó a matar. E intentó arrebatarle la vida. ¿Estás mintiendo? No. Ganesh está afuera esperándome. Y debes ser capaz de imaginarte lo furioso que está. Está preparando su demanda. Y va a obtener todo lo que le corresponde. Ah, a propósito. La señora Sevim. Ella no sabe que él está vivo. Estoy en lo cierto. ¿No? No. No lo hagas, Marish. No. Ahora veremos quién de los dos logrará veír al final. Está llamando. Por el amor de Dios, Gildiz, ¿no? ¿Hola? Sí, soy yo. El dinero está listo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Está bien? Ahí estaremos. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? No tengo el dinero. ¿Por qué le dijiste eso? Querida, si no te deshaceste ellos, tendrás que pagarles dinero por el resto de tu vida. ¿Y qué vamos a hacer? Respóndeme. ¿Acaso piensas matarlos? No soy una asesina. ¿Cómo podría? Pero puede que sí tenga el plan perfecto. Bienvenido, señor Khan. Gracias. Vine a cambiarme y me voy de inmediato. Disculpe. Su madre y su padre lo están esperando en el salón. Entonces voy para allá. Hola. Hola, hijo. Ven aquí en adelante. Toma asiento. Me olvidé de algo, ¿cierto? ¿De qué me olvidé? ¿De algún cumpleaños? ¿Qué? Nada de eso. Escucha, hijo, pronto terminarás la escuela. Y no hemos tenido la oportunidad de hablar contigo sobre tu futuro. ¿Sobre qué quieren hablar? ¿Cuáles son tus planes para la universidad? Pensaba estudiar algo aquí. Tu papá y yo no estamos de acuerdo, querido. ¿A qué te refieres? Escucha, queremos que estudies en el extranjero, hijo. Estados Unidos o Europa, donde tú prefieras. No, papá. Quiero estudiar en Istambul. Aquí no hay buenas alternativas, Khan. Estudiarás en el extranjero. Junto. Es lo mejor para ti, cariño. Estudiarás en el extranjero. Zamanla tanırsın insanları, yeter hayallerin birer birer. Gerçeği görüp, nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymazsın, sonu yokmuş gibi yaşarsın. Geceler mezar olur dalarsın uykuya. Altyazı M.K. Altyazı M.K.